hola a todos y bueno hoy me entere que ya habia servido el juego de avengers pero en otros paises apare que no en todos los paises menos aqui que injusto tio llevo esperando un ton de tiempo esto coño no lo puedo jugar que me quede el juego tio bueno el juego a mi no sale 3 dias pero tio igual que lo den a todos el mismo dia tio es super injusto que a alguno lo puedan jugar que todos lo puedan jugar menos yo menos los que estamos en canaria que pasa que nosotros no existimos somos una mierda si estamos un poco a salir fluido de si se te viste a ver tio que estaba esperando mas como el año pasado estaba esperando bueno sabes como me hice este juego fui a a un sitio de play porque iba a ir a comprar una especie de gincana pero de play y bueno me enteré de pedir una revista en la que salia un proximo juego de avengers ehh que cojone que cojone y ahi y ahi fue cuando me enteré y cuando quería ese juego es que es injusto tio no podes sacar el juego antes de su salida todas las personas y me llevo todo el dia esperando para ver para ver si ya han pasado que peleen el juego y si ya volve donde veas ya estoy tempecito aqui pero estoy muy decepcionado donde hay ya que dejó antes de su salida oficial desde el dia del golpe para otra persona yo quiero indignarme vale para que en todos los paises saquen los juegos al mismo dia en un juego pero me gusta esta crítica y bueno